Muy buenas mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, en qué mundo estamos viviendo donde hay gente que se cree que el cine infantil, el cine para toda la familia, son películas como Spy Kids, el Armagedón. El Armagedón es verla, el Armagedón es sufrirla, el Armagedón es ver cómo se te pudren las retinas mientras ves este mojón de laverno, que sí, nos ha traído la vieja confiable Netflix, que le ha dado como 50 o 60 dólares a Robert Rodríguez para que haga una película, un reboot de Spy Kids y lleva dos el jodío y nos ha traído esto, Spy Kids, el Armagedón. Así que no me enrollo mucho más y que entre la intro. Por supuesto, antes de que sufráis como he sufrido yo, viendo este truño como un puño, os digo que os suscribáis a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema, y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia, que 98.300 millones de personas que suscriben a este canal son mucho más sexys. Y si no te doy las cuentas porque dices cómo puede ser posible que diga 98.000 millones si solo tiene 2.800 suscriptores, eso es, porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo. Pero si te suscribes inmediatamente a este canal, recibes en exclusiva un precioso y preciado besito en el culito. Y para no haceros esperar, sin más dilatación anal, hablemos de Spy Kids, el Armagedón, una película dirigida por Robert Rodríguez, un tío que no hace mucho tiempo dirigió a Lita Ángel del Combate, pero parece ser que eso de dirigir ya se le ha olvidado, una película que es un reboot, que de las 4 anteriores, que por cierto en esta ha cogido una coctelera, ha metido el argumento de las otras 4, lo ha agitado y le ha salido esto. Esto es lo que le ha salido, es de regalo para el espectador. Y esto es una crítica, review con spoilers, y quien me diga, pero que tú no sabes nada de que esta película no va dirigida a los adultos, es para un público infantil. Que te calles, que es para todos los públicos, para adultos y niños, y yo no tengo culpa de que esto sea un mojón. Es como los que te dicen, no has entendido la película, pero ellos sí, ellos son seres de luz, que ellos sí la han entendido. Y es que la película empieza con un flashback donde vemos ya a los niños siendo espías colándose en una base del villano de turno, porque parece ser que a sus padres los han secuestrado, así que ¡elipsis! Y en un momento determinado vemos que sus padres están en una misión y tenemos una pelea, una escena de acción para que tú comas un poquito, solo un poquito de epilepsia porque no vas a ver un carajo. Pero no importa, porque Robert Rodríguez dice, ¿queréis ver algo? ¿Queréis ver algo? Vais a ver algo lamentable. Y nos mete un robot hecho por CGI que se nota muchísimo que los pixels no comparten ni los mismos átomos que los actores protagonistas, que por cierto es Zachary Levy en un papel que dijo, joder, qué mala Shazam, espero que me toque algo mejor en el futuro. Y llegó el Robert Rodríguez con Spy Kids, el Armageddon. No se puede elegir peor, es un puto crack este hombre. El caso es que hay un malo que quiere un código llamado Código Armageddon que tienen los padres de los niños que son los espías. Entonces uno de los niños que es así un poco gamer, pues decide que es buena idea colarse en un salón que tiene dos pantallas no sé por qué, instalar un juego que le ha tocado en una rifa de la tómbola jugando con un niño sabe Dios por qué y gracias a eso el malo puede coger el código Armageddon. ¿Y cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? Que la gente no pueda entrar en sus casas ni pueda tener dinero ni nada porque tiene que pasarse pantallas del videojuego para poder hacerlo. Pero mientras tanto los protagonistas son totalmente asediados por mostrencos CGI tan mal hecho que en tu vida has visto cosa igual. Como veis el argumento no tiene ningún sentido y que el CGI sea tan malo tampoco. Yo no lo entiendo. Pues como pasaba en la primera de Spy Kids resulta que los padres son capturados y los niños diagnostican a una base donde descubren que sus padres son espías y ven un montón de gadgets, hacen un montón de entrenamiento de espías. Luego al cabo de unos minutos pues resulta que van a la base donde trabajan los padres que son atacados por los mismos esbirros CGI hechos ahí tocutres y hay una persecución maravillosa con un croma que está pidiendo ayuda nada más verlo donde los niños van en un vehículo de agua donde al final se acaban estrellando y los niños mueren. No, no mueren. Eso sería una versión mucho más oscura y la que me estaba imaginando en la cabeza. No, lo que ocurre es que de repente el vehículo acuático de repente empieza a volar, los niños van por el aire cromático porque no es la realidad y se estrellan y los niños mueren. No, no mueren. Al final llegan a la base donde están los padres retenidos. Y os prometo que esto no es broma y es de auténtico cabrón. De auténtico tío que te está tomando el pelo. Resulta que cuando los niños se encuentran con los padres, los padres de la nada nos cuentan que en una misión bola de fuego, pues derrotaron a un maloso dentro de su complejo, mataron al maloso mientras bailaban salsa. Vaya usted a saber por qué, en la mente de Robert Rodríguez esto es divertido, para después, 4 minutos después de reloj, nos comenten que el maloso que mataron los padres de los niños mientras bailaban salsa, era el padre del villano de la película. O sea, nos han colado un flashback de mierda para después decirnos que gracias a ese flashback la motivación del malo es esa misma. Yo es que me cago en mi vida. Es totalmente ridículo. Es que ¿por qué piensan que por ser una peli de público infantil hay que tomarlos por idiotas? Los niños también tienen neuronas y pueden pensar. Pues nada, que el malo roba el código y como dije que esto es un refrito de las películas anteriores, ahora se meten dentro del videojuego donde van a hacer peleillas típicas aventureras de Robert Rodríguez con un CGI. De verdad, el CGI es que es auténtico, lamentable. De repente, uno de los esbirros se vuelve bueno porque la niña lo convence gracias al poder del amor, que dices tú, no tiene ningún sentido, pero como piensan que los niños son tontos, pues venga, ponlo ahí, que seguro que cuela. De repente tenemos al niño protagonista peleando con el malo, resulta que el malo consigue vencerlo y el niño muere. No, no muere. Por el poder de la casualidad y del guión, el niño resucita y consigue vencer al villano. Y si creéis que todo lo que se ha contado no tiene un mínimo de sentido, es porque no lo tiene. Es una peli, de verdad, que a nivel técnico es paupérrimo. Es una peli que se nota que ha costado muy poquito y por encima tiene unos efectos especiales, de verdad, que son para romper a llorar, os lo digo así de claro. Pero tranquilos, que la película acaba al final convirtiéndose los niños en espías como pasada en la primera película y estoy seguro que como tenga éxito esta película, seguro que nos bombardean a 50 secuelas, a cada cual peor. Y como soy masoca, seguro que la voy a ver, segurísimo. Pero vamos, seguro, como he visto esto y he sufrido, os lo prometo, me han sangrado los ojos y los tímpanos durante hora y media, que es lo que dura. Y se hace muy larga. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy cabrao. Esta película me ha sacado de mis casillas, os lo digo de verdad. Es una tomadura de pelo. Un reboot que es un refrito de las otras cuatro que te toma por imbécil. Y no sé, yo estoy harto. Y seguramente, como esta película tenga éxito, van a hacer 200 secuelas más. A cada cual más barata y como soy idiota, pues las voy a ver. Como he visto este mojón, que dura hora y media y se hace largo. Así que si quieres que recupere un poco de mi cordura o que se regeneren mis neuronas, que ya tenía pocas, pero les tenía cariño, pues suscríbete al canal, dale like y compártelo con tu familia, pero por Dios no veas esta película. Así que no me enrollo mucho más. Adiós.